Hola, yo soy Fer y te traigo una sorpresa. Probablemente ya te has dado cuenta que tengo algunas generaciones de alumnos de cursos de impresión en resina e impresión en filamento, pues todos los inscritos a los cursos tienen acceso de manera vitalicia y sin ningún pago extra a clases privadas con expertos invitados. Esto como agradecimiento por su apoyo al canal por medio de su inscripción a los cursos. Pues en esta ocasión nuestros amigos de 3D Market impartieron una sesión de Scanners, una masterclass súper completa presentada por Carlos Pensamiento. Abrazo enorme Carlos, siempre un placer encontrarte. Pues esta clase la he grabado y hemos decidido compartirla por este medio para que todos la disfruten. Por cierto, te dejaré abajo en la descripción el enlace para que te inscribas a la próxima generación del curso de impresión 3D todoterreno, en donde te enseño desde cero y paso a paso a imprimir como un profesional y claro que tendrás acceso vitalicio al contenido de la comunidad todoterreno. Los dejo con la masterclass. Espero que sea de su agrado y le encuentren mucho provecho. Vale, pues vamos a comenzar que es un escáner 3D. Bueno, hoy vamos a aclarar algunas ideas que pueden llegar a tener algunos de los interesados en los escáneres. Los escáneres son dispositivos increíbles, pero hay algunas ideas alrededor de los escáneres 3D que se tienen un poco, pues no sé si llamarlo como erradas, pero sí es una idea que pues uno se puede llegar a desanimar cuando conoce ya los escáneres, pero aún así son dispositivos impresionantes y que en la industria son muy bien recibidos. Vale, pues ¿qué es un escáner 3D? Un escáner 3D es un dispositivo que nos va a permitir obtener un objeto, un modelo digitalizado, un objeto en la que tengamos en la vida real. Vale, así de sencillo. Vamos a poder tener un modelo tridimensional en este caso, porque es un escáner 3D. Vamos a tener un modelo tridimensional en la computadora con estos dispositivos. ¿Vale? Y hay diferentes tipos de escáner 3D. No sé si tú, Fer, has llegado a escanear con el Kinect, que es una idea muy popular, por ejemplo, o con el iPhone. Sí, yo creo que es el Kinect, sí, yo creo que es el primer acercamiento de muchos, ¿no? Exactamente. También el iPhone y los iPad Pro, hay algunos que han tenido la oportunidad también de escanear con estos dispositivos móviles. Son bastante interesantes también los resultados que se pueden llegar a tener. Y, pues, bueno, estos también son escáneres 3D, por así llamarlo. El Kinect está basado en lo que son las cámaras 3D. Estos suelen ser equipos que tienen como cámaras con diferentes distancias de enfoque, generando como una especie de imagen 2.5, de dos dimensiones y media, por así llamarlo. Entonces, mediante esto, esta percepción de profundidad que genera la diferencia de distancia de los enfoques, podemos tener un objeto tridimensional. Entonces, hay algunos escáneres económicos que puedes encontrar por ahí del rango de los 8,000, 7,000 hasta unos 10,000 pesos, que están basados en este tipo de cámaras, las cámaras 3D. El iPhone específico, desconozco a partir de cuál, me parece que es desde el iPhone 12 el que se puede escanear con el iPhone. Me parece que es desde el 12, y si no, sería desde el que trae sensor LiDAR, que me parece que es el 13. El escáner Sense, por ejemplo, de 3D Systems, que fue muy popular, no sé si es igual, te tocó verlo, es uno como gris, uno grisecito, rectangular. Ese escáner funciona igual que el Kinect, es una cámara 3D. Igual es común encontrar las cámaras de Intel, los de los procesadores, las cámaras RealSense, y en esas cámaras, pues tú puedes escanear en 3D. Funcionan de la misma manera que el Kinect. Los escáneres LiDAR, existen ya sea los que trae el iPhone, por ejemplo, escáneres muy, muy básicos, o también escáneres de grado industrial, como los de faro. Estos escáneres normalmente lo que hacen es lanzar un láser y medirlo de regreso, utilizando en este caso sensores. Los sensores, en este caso, pues son las cámaras. Pero un láser como tal es lanzado hacia el objeto. Entonces, en un iPhone, pues se lanza el objeto y lo reciben las cámaras. Perdón, el láser y lo recibe la cámara. En el caso de un escáner faro, que es profesional, este láser no solamente se proyecta en una dirección, tiene como una, se llama faro precisamente porque toda la armadura puede girar 360 grados y aparte trae un plato giratorio que está lanzando el láser hacia arriba y hacia abajo de manera muy, muy rápida. Entonces, puedes escanear cosas tremendamente enormes. Un barco completo, una bodega completa, un edificio completo. Para eso son estos tipos de escáneres. Igual los LIDAR se pueden encontrar en drones, ¿vale? Es usualmente para objetos masivos. En 3DMarket nos enfocamos en lo que serían escáneres láser y escáneres de luz estructurada. Estos escáneres trabajan proyectando una imagen sobre el objeto que vamos a digitalizar, la superficie del objeto, ¿vale? En el caso de un láser, usamos un láser, una línea láser por lo regular como la imagen a proyectar. En un escáner luz estructurada, usamos un proyector como los que usamos para tomar una presentación, un curso. Se ilumina una imagen, normalmente es un patrón como de cebras y unas cámaras en los laterales de estos proyectores toman fotografías a alta velocidad de los patrones proyectados en las piezas. Aquí, por ejemplo, tenemos un Friskan V7 que está proyectando las líneas láser sobre la pieza. Y estas cámaras en los laterales toman fotos de esas líneas y, utilizando trigonometría, podemos reconstruir puntos en el objeto, de la superficie del objeto. Algo así. Aquí tengo este diagrama. Tenemos un proyector en el centro del escáner. Ahorita no cuento con cámara para que lo puedan ver. Bueno, voy a compartirla. Acá está el proyector. Este es un escáner especial. Es un escáner híbrido. Es un escáner muy especial. Así que tiene dos modos de trabajo. Tiene láser y luz estructurada. Entonces, miren, este de acá abajo del centro es un proyector. Este es un emisor láser. Trae los emisores izquierda, derecha de las líneas. Y a los laterales tiene cámaras. Y estas cámaras toman las fotografías a alta velocidad del patrón. Pero si vemos el cuerpo del escáner, tienen siempre este ángulo hacia adentro para poder ver el patrón que proyecta ya sea el emisor láser o el proyector de manera clara y que pueda tomar bien los pixeles que se proyectan de las imágenes. Y mediante trigonometría, con este ángulo que el fabricante establece, podamos nosotros obtener un objeto digitalizado. Este ángulo lo establece el fabricante. Hay escáneres que están como más pequeños en longitud y te pueden, según llegar a escanear, mayor profundidad. Algunos escáneres más largos no llegan a escanear muy profundo por la misma distancia de las cámaras. Hay escáneres que tienen una cámara. Por ejemplo, los que son baratos, me parece que hay uno de Creality. Uno de Creality que es bastante económico, que trae nada más un proyector de luz estructurada blanca y una cámara nada más en su lateral. Entonces, puede ser que tengas una cámara, dos cámaras, tres cámaras, dependiendo del escáner. Entonces, bueno, la cámara toma una fotografía y revisa los píxeles. Y utilizando la distancia que está siendo iluminada, siendo estimulada del sensor de la cámara, en este caso son los píxeles, junto con el ángulo que tiene la cámara, pues tenemos puntos nada más. Y estos puntos se van conectando con aristas y las aristas van formando una malla. Una malla poligonal, ¿vale? Un escáner de luz estructurada funciona exactamente igual, pero en lugar de usar un láser, utilizamos un proyector de luz. ¿Vale? Hay diferentes prestaciones en las que nos podemos fijar al comprar un escáner. Por ejemplo, en un escáner H, que es un escáner de mano bastante accesible y con prestaciones impresionantes contra su competencia, encontramos que nos fijamos en un escáner qué exactitud tiene. Esto podría no ser muy relevante a veces en impresión 3D o que no sea muy sonado en escáneres más sencillos, pero para muchos clientes esto de la exactitud es lo más importante al escoger un escáner. También tenemos exactitud volumétrica en caso de que el escáner se pueda mover a mano. Y también contamos con otro parámetro que es la resolución. Esto tiene mucho que ver con qué tan pequeño puede llegar a ver el escáner. La velocidad del escaneo, qué tan rápido puede adquirir información. También hay otro parámetro de la velocidad de las cámaras que se tiene que ver con qué tan rápido puedes tú desplazar el escáner sobre las piezas. La fuente de luz. También es muy común encontrar escáneres de luz estructurada económicos y suelen lanzar una luz blanca. Tienen LEDs blancos. El proyector igualmente, la luz que emite el proyector es blanca. Los más recientes, los más, este, los escáneres de mejor gama actualmente ya son de LED azul. La luz azul adquiere mejores datos que la luz blanca. Igualmente en los láser, anteriormente pues usaba más el láser rojo. También existen algunos raros de láser verde que supuestamente puede adquirir mejor en las profundidades. Y lo más reciente y lo más usado en los últimos años pues es la luz azul, los láseres azules. También hay otro tema que no es muy comentado en los videos que vemos en YouTube que es los modos de alineación y que esto es algo que puede llegar a desanimarte a veces al uso de algún escáner, pero si lo dominas pues vas a tener resultados muy buenos. ¿Qué es el seguimiento? ¿Qué es lo que usan los escáneres para saber qué es lo que están viendo? Esos son los modos de alineación. Esto voy a comentar un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, de las aplicaciones que hay, en 3DMarket nos enfocamos en dos aplicaciones. Una de ellas es la metrología o la validación, el control de calidad, la inspección, así como lo queramos llamar. Pero bueno, esta aplicación consiste en la medición o validación de una pieza, comprobar que realmente está bien fabricada. Los escáneres de hoy día ya tienen un nivel de exactitud tan alto que se les considera ya lo que le llamamos grado metrológico. Y aunque no lo sean, hay muchas industrias que su exactitud, su requerimiento de exactitud no es tan extremo y podemos usar un escáner más sencillo y aún así cumplir con el trabajo. Entonces, para hacer esto, bueno, lo más interesante de esta aplicación es el generar, por ejemplo, este mapa de colores. Este mapa de colores se va a iluminar en verde la pieza, las secciones de la pieza que están dentro de tolerancia, o sea, que están las dimensiones bien. En azul, cuando nos falta material. En rojo, cuando hay un exceso de material, o sea, que tenemos que cortar más ahí en esas secciones. Y también podemos hacer evaluaciones de GD&T o lo que es este dimensionamiento geométrico y tolerancias. No sé si estén alguien familiarizado con el concepto, pero es esta evaluación de cilindricidad, planitud, rectitud, paralelismo, circularidad, alaveo, control de superficie y demás evaluaciones que hay de geometría. Igualmente establecer alguna tolerancia de algún diámetro, de posición y demás. También podemos simular puntos como las máquinas de coordenadas en algunos barrenos. Y podemos entregar un reporte a nuestro cliente de que también se fabricó la pieza. Entonces, esta es una aplicación muy popular sobre todo de los escáneres entre semiprofesional y profesionales. ¿Vale? Por ejemplo, para hacer esto, pues el escáner lo complementamos con software externo. No tienes que comprar específicamente un escáner para esto. Puedes usar, como decía, incluso un escáner Sense, un 3D System Sense o un Kinect. Podrías usarlo, pero la cuestión es que estés dentro de tolerancia. Tu escáner tenga la exactitud necesaria para el trabajo. Y ya de ahí en fuera, tu STL, que te entrega el escáner, lo pasas a un software especial. En este caso, en Tremarket manejamos el UMagic Control X, que es bastante accesible a comparación de sus competencias, que sea el Beresorb y Polyworks. Y también manejamos GOM Inspect para, principalmente, pues si van a adquirir algún sensor con los otros de la marca GOM. También cuando digo sensor, me refiero también a escáner 3D. Hay muchos que también lo llaman de esta manera. La otra aplicación más común es la ingeniería inversa. Este también es una solicitud común de los clientes que vienen buscando un escáner para esto. Ahorita, a estas alturas, no te podría decir si es más metrología o más ingeniería inversa, es como 50-50. Está muy parejo la solicitud del uso de estos equipos. Entonces, la ingeniería inversa consiste, y creo que muchos del público de Excel querrán hacer esto con sus escáneres, que es poder tener un archivo de las piezas que ustedes tienen físicamente para poderlas mandar a imprimir o editarlas y luego mandarlas a imprimir, ¿no? Esto creo que será lo más popular acá. Entonces, la ingeniería inversa, como tal, es donde entra un poquito este como idea extraña de los escáneres, que bueno, no es extraña. Realmente la publicidad es un poco engañosa a veces. Y la ingeniería inversa, pues, en lo que respecta a escáner en 3D, tiene mucho que ver con calcar encima. O sea, no hay un software mágico que te pueda, o un escáner mágico así cueste 2 millones de pesos, esos 4 millones de pesos, no va a entregarte algo que no sea un STL, lamentablemente. No estamos a estas alturas de la tecnología, y sí hay escáneres de 4 millones de pesos, y no te van a entregar un archivo K, te van a entregar un STL. Y ya de ahí el STL, pues, existe software especializado que puedes utilizar, como por aquí, aquí pueden ver cómo se desplegó este, está como leva, tambor me parece. Está desplegado y, pues, sacan algunos croquis y ya en cilindros regulares se doblan estos croquis y, pues, hacen las extrusiones necesarias, extrusiones y cortes necesarios. Esto se hace utilizando software que nos facilita este despliegue, el recubrimiento, y, pues, en general, el dibujo. Y este archivo ya es un CAD que tú puedes pasar a SolidWorks, a CATIA, a Siemens NX, Solid Edge, Creo, o al software en el que estés diseñando. Entonces, para esto, por ejemplo, podemos usar, para sacar meramente algunos croquis, algunas curvas 3D, o un modelo de NURBS. Voy a buscar más al rato unas imágenes, si tienen duda con eso. Un modelo de NURBS con Essentials, es el más económico de la gama UMagic, con el que podemos hacer estas tareas. También lo mejor de lo mejor sería UMagic Design X, que es con el que se hace esto de acá. Design X tiene las mejores herramientas para extraer información útil, para poder diseñar la pieza, calcarla, pues. Y es igualmente el que tiene el mejor algoritmo para procesar nubes de puntos, o en este caso, mallas, STLs, muy pesados. En Scano 3D es común encontrarnos, sobre todo con escáneres de alta resolución, encontrarnos con STLs que pesan por ahí de unos 3 GB. Y, pues, moverlo en algún otro software que no sea de UMagic, no es posible. No sé si alguien también ha intentado, que los que tengan experiencia usando algún escáner sencillo, o igual profesional, que hayan intentado cargar en Fusion 360 algún STL, un OBJ, y, pues, se han encontrado con la limitante del peso, la cantidad de polígonos que puede tolerar Fusion. Igual, en Solidworks puedes cargar un STL, pero no vas a poder mover bien un STL arriba de unos 15, 20 MB. ¿Vale? Es complicado poder mover esa cantidad de información. Y DesignX no tiene ese problema. En DesignX tú puedes estar cargando STLs de 3 GB o hasta 6 GB, y aún con computadoras que no sean tan formidables. Va a poder mover un GB, por ejemplo. También existe un complemento, igual de GeoMagic, para darle un poco de la potencia de DesignX a Solidworks. Es una opción, sobre todo, para empresas que no pueden usar software de diseño que no sea Solidworks. Hay algunas empresas que tienen esa norma y no se puede instalar Solid Edge, por ejemplo, o instalar DesignX, porque no tienen la norma de dibujar dentro de Solidworks, para mantener como la compatibilidad con todos los demás trabajadores. Puede llegar a entorpecer estos procesos. Así que, por lo mismo GeoMagic, o sea, con plugin para darle parcialmente el poder de DesignX a Solidworks, permitiendo ya mover STLs, quizá no de 3 GB, pero sí por lo menos de 1 GB, 2 GB, y pues parte de las herramientas que nos facilitan el trabajo de DesignX. En Fusion 360 también pueden hacer ingeniería inversa. También tiene lo que es obtención de croquis. No lo hace como Essentials, lo hace un poco más como líneas libres sobre las que suelen tener que calcar encima, pero tiene algunas herramientas interesantes, como esta herramienta de pool, no sé si la ha usado alguno aquí, con un escaneo que jala tu plano, por ejemplo, contra alguna superficie que tengas ahí escaneada cerca de tu plano, de tu superficie, y la molda sobre de ello. Hay un ejemplo que me gusta bastante con Fusion, en el que hacen un audífono, una almohadilla de audífono personalizada para la oreja de una persona, y usan esa herramienta, precisamente pool, para jalar la superficie de la almohadilla contra el escaneo de la oreja. En 3DMarket también es muy común que manejemos Solid Edge de Siemens, ya que Shining 3D, que es la marca principal con la que trabajamos, tiene un convenio con Siemens, y tiene una versión que se llama Solid Edge Shining Edition, que trae las herramientas necesarias para hacer ingeniería inversa. No tiene la potencia de DesignX, pero es bastante accesible a comparación de DesignX, y ahí se puede hacer muy bien el trabajo, mejor que en SolidWorks en este caso. Entonces, un escáner, pues no nos va a entregar un archivo CAD, ¿vale? Un escáner, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un CAD, son archivos que están definidos por ecuaciones matemáticas. Ya hoy día, en SolidWorks, en Creo, Inventor, Fusion 360, ya no tenemos que estar escribiendo ecuaciones como hace años, para poder definir una pieza en 3D. O incluso un plano 2D en AutoCAD, de hace muchos años, pues había que escribir ecuaciones. Entonces, acá ya no es necesario esto. Y aún así, por la naturaleza de un archivo que obtiene el escáner, habíamos quedado que toman fotografías las cámaras del escáner y obtienen puntos conforme al ángulo que tiene en esta cámara con respecto al proyector. Así que un escáner solo puede tener puntos. Así que una pieza de este tipo, esta que tengo dibujada acá, va a tener esta apariencia al momento de escanearse. Igual que un STL. Exactamente, un STL es lo que va a obtener un escáner. Entonces, un escáner nos va a dar un STL, un OVJ, un 3MF, un PLY. El OVJ y el 3MF, en este caso, pueden llegar a contener color. Hay escáneres que tienen cámaras de color y vamos a poder tener la textura del objeto que estamos digitalizando. O también podemos exportar la nube de puntos en bruto, sin lo que son las aristas, los puros puntos, que puede ser útil para ciertos flujos de trabajo. Sobre todo en escaneos masivos. Bueno, en el escaneo 3D tenemos limitantes. En los LiDAR, en los escáneres LiDAR no tenemos tantas realmente, a excepción de la resolución. Ahí es donde tenemos una limitante, que en las tecnologías que manejamos primordialmente acá en 3D Market, no tenemos la limitante de la resolución. Pero estos escáneres, que suelen ser los de grado profesional, semiprofesional, tienen el problema con los colores oscuros, con acabados brillantes. Por ejemplo, una pieza recién maquinada de aluminio es de lo peor que se puede escanear. Una pieza maquinada en acero inoxidable, igual, muy mala idea. Superficies translúcidas y transparentes, esto no se puede escanear. Y barrenos muy profundos, esto no se va a poder escanear jamás. ¿Vale? Por la forma en la que las cámaras toman fotografías del patrón que se está proyectando. Entonces, acá, por ejemplo, en la moto, pues es una pésima idea, ¿no? Tenemos color oscuro, tenemos acabados brillantes, los faros, tenemos las superficies translúcidas y pues muchas secciones profundas. Igual, este faro de Porsche, tenemos también, este, tenemos el mismo problema, secciones oscuras, acabados brillantes y pues la superficie translúcida de lo que sería la cubierta. barrenos profundos, vean, este es un barreno escaneado. Igualmente, no me enfoqué mucho en él porque era, es parte de los ejemplos, pero, así es el acabado que podemos llegar a tener en un barreno. ¿Vale? Acá en el mundo del 3D hay diferentes soluciones para este, para este tema, excepto para la parte de los barrenos, en el que usamos un spray especial para, para aplicárselo a la pieza, pintarla de un color blanco mate, que es lo más adecuado para escanear, en el que mejor se ve la proyección de la imagen y pintamos nuestra pieza. Obviamente, esta pintura no es una pintura blanca cualquiera, es una pintura que se sublima y aparte tiene una película, bueno, es muy delgada la película para garantizar que no afecta a las dimensiones o no de manera significativa durante el escaneo. Entonces, nosotros podemos escanear, aplicarle el spray a la pieza, digitalizarla y vamos a dejarla ahí un rato y se va a evaporar por completo esta pintura. No va a dejar ningún residuo y pues se puede aplicar en diferentes materiales, algo así. Así es, por ejemplo, cómo se vería una pieza sin el spray, que es muy común sobre todo en escáneres de luz estructurada, escáneres económicos, ver un acabado así y así se va a ver si las piezas no tienen el color más adecuado para escanear. Así se vería ya cuando tiene el spray y en un escáner lo que son los escáneres gradometrológico, pues sí podemos arruinar por completo las dimensiones que vamos a obtener de la pieza. Sobre todo en escáneres de luz estructurada semiprofesionales vamos a ver este tipo de error que nos arruina por completo el trabajo. Ya dependiendo de la temperatura ambiente, pues nos puede durar hasta unas 4 horas el spray o incluso más si no hay corrientes de aire está bastante encerrado el lugar donde está y es frío. ¿Vale? Hay otro aspecto también a considerar cuando escaneamos en 3D no todos los escáneres tienen esto sobre todo los que son más económicos no tienen esto lo que son las referencias. Las referencias o marcadores son objetos en este caso que le indican al software en dónde está observando el escáner. ¿Vale? Esto le dice hacia dónde estamos escaneando qué es lo que me interesa escanear esto es lo que le dice estos stickers no sé si los han visto ya son unos stickers con un exterior negro mate y un interior en este caso se ve gris pero cuando los LEDs lo iluminan refleja demasiado la luz y se puede usar como una una referencia ¿Vale? Son stickers y estos se los vamos pegando a las piezas también hay unos que son magnéticos vienen en el kit y pues los empiezas a pegar en tus piezas como dice acá entonces estos nos van le van diciendo al software en dónde está observando el escáner los escáneres como tal no tienen como acelerómetros o giroscopio o algún sensor que les permita saber hacia dónde se van porque esto no permitirá tener la exactitud tremenda que tienen ¿Vale? Y pues en el caso de un escáner de láser como dice hasta acá abajo los escáneres láser solamente lo que están observando voy a regresarme solamente lo que está tocando la línea láser es lo que el software está registrando en ese momento entonces como eso es lo único que el software ve una línea no le basta para saber en dónde está de la pieza en cambio un escáner luz estructurada ahí vemos el GIF todo lo que está iluminado por el patrón cebrado lo está registrando al instante el software entonces tiene mucho que observar tiene mucha geometría con la cual referirse hacia dónde se está moviendo pero aún así si es un objeto plano si estamos escando en una mesa por ejemplo o un carro sobre todo en la parte del cofre las puertas las secciones largas que tengan demasiada que no tengan demasiada variación en su geometría van a requerir de todas maneras el uso de marcadores vale entonces qué pasa si un escáner no tiene este soporte de los marcadores pues que se va a perder en exceso al momento de escanear vamos a tener que movernos muy lento o de plano cuando usaba escáneres muy básicos pues le ponía como piezas encima de las piezas que quería escanear para añadir algo de ruido que pudiera ayudarnos a ubicar al escáner vale igualmente rompen con la simetría de las piezas por esto mismo si escaneamos un ring por ejemplo que es el común el ejemplo más común el escáner o el software no saben cuál es adelante atrás izquierda derecha del ring a menos que fuera un ring asimétrico que nada más tuviera el patrón de su geometría único en cada cuadrante solo así es que podría el escáner y el software más bien saber en dónde estamos normalmente esto no es así necesitamos colocarle marcadores o algo de referencia que le pueda decir al software cuál es adelante atrás izquierda derecha puedes al ring pegarle algunos barquitos de unos benches puedes pegarle algunos benches que sean acomodados de manera diferente en cada sector en cada cuadrante y eso ayudaría a tener ya una ruptura de la simetría y ayudaría el escáner pero idealmente pues son los marcadores ¿vale? en un escáner de luz estructurada como dije no son obligatorios pero nos ayudan a mantener exactitud y pues evitar que se pierda hay unos escáneres láser que tienen lo que le llaman cámara de seguimiento o el tracker estos escáneres ya es como lo máximo en tecnología de escáner 3D y podemos ahí escanear sin marcadores y con un escáner láser la exactitud no es la máxima de la industria pero el hecho de ya no escanear con marcadores y tener una exactitud grado metrológico es lo mejor de lo mejor estos marcadores también es importante si alguien ya los ocupa y no está muy conforme con el trabajo tomar en cuenta que tienen que estar siempre al menos tres marcadores en el área de visión del escáner si el escáner lo estamos apuntando a un lateral y estamos queriendo usar los marcadores de la cara contraria como referencia las cámaras ya están fuera de visión de estos marcadores y no los vamos a poder digitalizar vale entonces siempre hay que de manera tangente a las cámaras o paralelo como quieran verlo necesitamos tener por lo menos tres marcadores y como recomendado cuatro dependiendo ya del tipo de escáner la distancia entre ellos debe ser de al menos dos centímetros entre cada uno o hasta seis o hasta quince centímetros o algunos hasta veinte centímetros pueden tolerar depende del escáner ahí sí la distancia vale no es obligatorio que la pieza sea la que los tenga encima pueden colocar también piezas alrededor de los objetos a escanear que funcionen como referencia nada más que cuando hagan esto ustedes su pieza no la van a poder mover tendrán que mover todo todas sus referencias exactamente en la misma posición si no el software va a detectar esto como una nueva pieza o algo diferente o en el caso de un ring pues lo van a pasar lo van a empezar a empalmar como si fuera una dona vale la exactitud como en cualquier escáner o en cualquier instrumento de medición perdón se refiere a su capacidad para obtener la dimensión real del objeto digitalizado entonces en escáneres por ejemplo de entrada los más económicos que manejamos acá me parece que dejamos de manejar lo que son los escáneres X, Y, Z no sé si tú los conoces los de X, Y, Z de DaVinci y los escáneres SENS esos por ejemplo tienen una exactitud de un milímetro nada más o sea les podía fallar un milímetro o hasta tres incluso no te daban como mucho este parámetro porque era muy exageradamente variable en el caso de un SE un escáner Ainscan SE de la marca Shining 3D que reitero nosotros somos distribuidores ya a grado Platinum ya no Volt estamos Platinum de Shining 3D Shining tiene bastantes opciones asequibles de escáneres y comienzan con el SE el SE es un escáner de luz estructurada blanca y tiene una exactitud de punto un milímetros entonces todo lo que escaneamos en su mesa vamos a poder tener una exactitud de punto un milímetro que es bastante bastante bueno y está alrededor de unos 30 mil 32 mil pesos estos son escáneres que le llamamos luz estructurada fijo son escáneres que sí o sí tienen que estar en su base montados y no puedes quitarlos de ahí y escanear están preparados para trabajar de esta manera no es porque le hagan falta sensores es que el software el software y la gama la que están enfocados en estos escáneres es para el escáner no entorno a mesa es mucho más fácil escanear una entorno a mesa que a mano requiere menos potencia tanto de tu computadora como de la computadora del escáner entonces por eso es que esto es entrada para mantener este precio pues no pueden escanear a mano hay algunos sé que hay algunos escáneres en este mismo rango de precio que sí se puede escanear a mano pero son pésimos para escanear a mano tienen un seguimiento muy malo y la exactitud ahí que te digan que tiene punto 05 milímetros que es muy común ver eso se pierde por completo al momento de usarlo a mano vale también tienen el modelo Shining tiene el modelo SP que este ya detecta tiene una exactitud de 0.05 milímetros y algo que no comenté del SE es que el SE por ejemplo no ve marcadores el negro no puede ver marcadores el plata tiene ya incluso marcadores en su tornamesa y ambos los puedes sacar de la tornamesa y usarlos con un tripié pero en este caso el SP al sí reconocer marcadores pues vamos a poder a escanear piezas más grandes sin tanta complicación porque va a tener un buen seguimiento por ejemplo podrías escanear la parrilla de un carro sin ningún problema bueno son escáneres de tornamesa de luz blanca y la resolución en este caso es de 0.17 a 0.2 milímetros esta resolución es el espacio que hay entre punto y punto de la malla poligonal o sea no sé si ya han tocado acá el tema cuando exportan un archivo a STL desde su programa de diseño ustedes ahí modifican la resolución con la que va a salir el STL entonces si ponen una resolución de fábrica por ejemplo en SOLIDWORKS tienden a salir los círculos o las circunferencias muy facetados se ven demasiado las caras no sé si ya lo ha tocado el tema pero este sería algo similar a esto o sea que tan facetado se puede llegar a ver un modelo y en este caso 0.2 milímetros el espacio que hay entre punto y punto suena que es poco pero esto no nos alcanza para ciertas piezas para que se den una idea tengo otra imagen acá el tema de resolución esta es una moneda de 15 milímetros o sea centímetro y medio con un grabado y esta moneda de acá la de la derecha estaría escaneada con un escáner con una resolución de punto un milímetros vale o sea el doble de resolución que tiene que tiene el Lenscan EC y el SP que mostré acá y acá una a 25 micrones que sería a punto 0.25 milímetros o sea este no ni siquiera el el SP de hecho tiene la misma que el EC necesitaríamos algo muy similar a su exactitud para estar para estar ahí en ese rango esto sería lo que tendrá tiene que tener de resolución un escáner para obtener esta cantidad de detalle vale entonces estos escáneres los EC y el SP se utilizan más sobre todo el EC para lo que será hobby o impresión 3D este puede ser una excelente opción para entrar en el mundo de la el escaneo para impresión 3D ya que pueden tener modelos con un excelente acabado con dimensiones bastante adecuadas y si sus requerimientos de exactitud pues no superan esta cantidad pues podemos usarlos para hacer ingeniería inversa también o incluso metrología entonces pueden escanear objetos que tengan en casa que les hayan pedido digitalizar que quieran replicar y pues nada más tomar en cuenta el cuidado del color acá este el Yoda por ejemplo sería óptimo pasarle con el spray para que se pueda escanear de la mejor manera acá el jarrón este como es mate y con color claro es bastante fácil de escanear vale nada más pues algo que se tiene que tomar en cuenta es que todo lo que son agujeros cavidades pues no se van a poder completar necesitamos con el mismo software del escáner tratar como de tapar todo esto para crear un STL 100% sólido y que no nos marque un error a la hora de pasarlo aquí necesitamos en el software del escáner completar todo esto vale ya de ahí nos saltamos a escáneres semiprofesionales como lo que es el Lenscan Pro HD y el Lenscan HX también está el Lenscan H el Lenscan H por ejemplo sería el siguiente en la escala de precios está alrededor de unos 100 mil pesos y es un escáner a mano este escáner se lleva a mano es un escáner híbrido que abajo cuenta con un proyector y arriba con un emisor un proyector también de luz infrarroja el proyector infrarrojo se usa más que nada para escanear personas ya que la luz infrarroja es invisible para el ojo humano y no le molesta a la persona cuando lo estás escaneando porque ni siquiera la puede ver la luz que lanza el de abajo es muy intenso es muy intensa la luz que lanza el proyector así que no podemos escanear una persona muy tranquilamente con un Pro HD por ejemplo que la luz es muy intensa porque vamos a lastimar los ojos de la persona igual con esto no se puede más que una parte de fragmentos de la cara porque pues es un escáner fijo sería más difícil poder llegar a digitalizar entonces este sería el más económico para escanear personas y también objetos piezas de ingeniería ya que cuenta con una exactitud bastante buena tiene una exactitud de 0.05 milímetros y cuando ya son escáneres a mano cada metro que mida lo que vamos a escanear se va añadiendo un error extra y el error extra de este H es de 0.1 milímetros su resolución máxima es de 0.25 milímetros así que si quieren escanear cosas pequeñas pues sería mejor irse por un SP o un SE porque tiene mejor resolución alguno de estos dos vale luego de ahí vamos por el Pro HD el Pro HD si tiene más resolución en su modo de alta definición tiene más exactitud en secciones pequeñas y en objetos grandes tiene más pérdida de exactitud lo que si tiene este es que puede escanear bastante rápido puede extraer muchísimos detalles hasta 3 millones de puntos por segundo a una velocidad de 10 fotogramas por segundo así que el escáner lo podemos mover lento pero bastante libre y con una adquisición muy veloz de información en el modo de alta definición tenemos que la resolución también es de 0.2 milímetros así que ahí ya la diferencia de precios contra estos ya no hace mucho sentido pero en la práctica aunque algunos fabricantes te digan que su escáner tiene por ejemplo 0.05 milímetros de resolución en la práctica no es tan no es tan notable ese nivel de resolución tiene mucho que ver ya con el pixelaje que tienen las cámaras entonces hay fabricantes que te dicen tengo 0.05 milímetros de resolución pero son con cámaras de 3 megapíxeles y esos esos 0.05 milímetros de resolución no alcanzan con una cámara de 3 megapíxeles a dar buenos detalles en cambio otro escáner que tenga una cámara de 5 megapíxeles y una resolución de 0.1 milímetros se va a ver mejor que uno de 3 megapíxeles que te diga que tiene 0.05 milímetros vale este también es un escáner handheld y a diferencia del H este sí se puede montar también en un tripié y tiene beneficio de poder sincronizarse con una tornamesa y puedes hacer más fácil el escaneo como en el SE y el SP este es muy popular entre quienes hacen modificaciones a automóviles porque tiene escaneos bastante exactos y con muy buena definición y con una velocidad bastante buena el H va más enfocado para el área médica por ejemplo ha tenido un poquito de auge porque precisamente puede escanear tenemos los casos de que escanean los cráneos de los bebés por ejemplo para poder hacerles lo que son las férulas para corregir el cráneo entonces los escanean a los bebés con este ya que no les lastima la luz igualmente para pacientes que requieren férulas o prótesis completas se suele escanear el muñón por ejemplo con el H precisamente porque no molesta y tiene muy buena exactitud el HD también se usa para esto pero lo hemos visto más en ingeniería vale sobre todo para lo que son algunos moldes de fundición igualmente para hacer algo de metrología en moldes de fundición ya de ahí ya estaríamos casi al tope de la gama semiprofesional que será el Inscan HX que de hecho este lo tengo aquí voy a mostrarles como escanear nada más dentro del software y este escáner es un escáner híbrido también es de los pocos que hay así el HX cuenta con el modo de luz estructurada y el láser como ya había mencionado la luz estructurada tiene una velocidad de escaneo de 1.200.000 puntos por segundo una exactitud de 0.05 milímetros y la resolución pues es inferior a la del Pro HD porque no es su principal enfoque este a diferencia del Pro HD del SE y del SP y el H es ya es un proyector de luz azul así que aunque tiene una resolución un poco más baja adquiere detalles bastante interesantes y cuenta ya integrado con una cámara de color así que ya el color del objeto ya va también a venir escaneado si es que queremos ah también no lo comenté pero el SI y el SP también cuentan con cámara de color ya integrada el HD no ese sí tiene que comprarse por aparte el aditamento y el H también cuenta con el escaneo ya de colores vale con el modo láser tenemos un poco más de exactitud sobre todo con tenemos más exactitud volumétrica o sea con piezas grandes este adquiere menos puntos por segundo pero como la cámara se dispara más rápido podemos mover el escáner bastante bastante libre sin detenernos mucho y puede seguir muy bien las piezas vale y es del láser azul igualmente cuenta con siete líneas azules cruzadas ya de ahí saltamos a lo que son los escáneres gradometrológico en este caso trabajamos con Shining igualmente y ya también ahí implementamos entre marcas lo que es la marca Size Car Size en este caso de Shining por ejemplo vemos aquí que el V11 que es casi el tope de gama ya hay otro hay otro nuevo que es el WEPRO que adquiere hasta un millón veinte mil puntos por segundo es bastante bastante rápido y la exactitud de aquí ya es lo que le llamamos grado metrológico a partir de 0.03 milímetros ya a los escáneres se les considera grado metrológico y en este caso tanto el V7 como el V11 pueden tener una exactitud de hasta .02 milímetros y acá tenemos una resolución de 0.05 milímetros sus cámaras me parece que son de 3 megapíxeles eso sí no tengo aquí el dato exacto pero aunque tiene una resolución formidable pues los escáneres a esta resolución no son tan buenos como en otros modelos esos son más enfocados en el escaneo de piezas grandes por lo mismo cuentan con siete líneas cruzadas para el V7 pero más velocidad que su hermano menor y el V11 ya cuenta con 11 líneas y es bastante más veloz para piezas más grandes con una exactitud tremenda ya de ahí nos vamos a lo que es permítanme déjenme quitar la barra el AINSCAN puede servir para la parte dental sí de hecho Shining tiene escáneres dentales pero ahorita los comentamos vale vamos acá ya lo que es el FreeScan UE Pro este sería el siguiente es un escáner igual grado metrológico tiene mayor velocidad de escaneo y cuenta con lo que son las barras calibradas que se se integra lo que es la fotogrametría o la técnica de fotogrametría para tomar fotografías de estas barras junto con lo que vas a escanear y tus marcadores para incrementar la exactitud que va a tener el escáner durante el escaneo igualmente cuenta con una cámara de 5 megapíxeles así que tiene una mejor adquisición de detalles pequeños entonces cuenta con 26 láseres cruzados el modo de alta definición con 5 líneas paralelas y también cuenta con el modo monolínea para escaneo de secciones profundas igual es una exactitud de 0.02 milímetros como los modelos inferiores pero es bastante más rápido hasta 1.850.000 puntos y con el modo de fotogrametría tenemos una exactitud volumétrica de 0.015 milímetros por cada metro o sea que esto es lo que va a perder por cada metro con el modo de fotogrametría al contrario de 0.03 milímetros igual son láseres color azul ya de aquí para lo que es el grado metrológico también ya empezamos a trabajar con lo que es car size en 3D market empezamos con el gumscan 1 que es el más accesible de size es para escanear cosas realmente pequeñas este es el que tiene de las mejores los escáneres de gums de size son de lo mejor de lo mejor que hay en la industria el gumscan 1 es su escáner más sencillo y tiene diferentes configuraciones en sus lentes que nos van a permitir por ejemplo en su lente más pequeño una adquisición de hasta 6 millones de puntos por toma en un área de 10 centímetros por 6.5 centímetros y ahí la resolución que vamos a tener es de .037 milímetros aunque parece no muy diferente a la de otros escáneres que comenté acá este sí realmente puede obtener detalles muy muy pequeños que no no podríamos obtener con con ningún otro escáner tiene su otro modo con una con una mayor área de visión pero reducimos su resolución una más amplia todavía pero igualmente sacrificando resolución y como extra pues la exactitud que presenta en el modo de este consulente de 100 milímetros es de 10 micras o sea .01 milímetros así que ahí tenemos un escáner tremendamente exacto y con una resolución enorme ahorita no tengo un escaneo como estos pero si quisieran después podemos compartirle a Fer un video de un escaneo que hicimos para una pieza de Harman lo voy a agradecer un montón claro que sí estaría increíble para que puedan ver lo que es prácticamente el tope de gama del escaneo déjame ver si igual lo tengo por acá ah mira creo que es este sí sí es este mira es una pieza muy pequeña de no sé si se ve el mouse de aquí para acá tiene como dos centímetros y medio nada más es un conector puedes llegar a sacar hasta hasta los pinos que tiene la pieza parece que nada más mide una pulgada una pulgada o incluso un poquito menos del lado así que es muy pequeño y pues solamente un escáner de size de este nivel puede llegar a obtener esa clase de datos de ahí en fuera con un Nayscan SE con un HX o incluso con un FreeScan WEPRO que es el que teníamos acá perdón incluso con este no podríamos llegar a obtener ese nivel de detalles por la configuración de las cámaras están como muy lejos las cámaras del proyector como para adquirir esa cantidad de datos igual el pixelaje este me parece que son 5 megapíxeles y el del Gumscan WAN son 12 megapíxeles así que no tiene no tiene comparación y en size pues hay escáneres todavía más arriba como el Atos Q o el este o el Atos 5 estos son profesionales incluso hay algunos que se pueden complementar con brazos robóticos para la inspección automatizada de piezas y alguno está por ejemplo el Atos 5 Airfoil que es especial para el escaneo de las álabes en los turbocompresores las turbinas de avión como tal vale podemos tener tanto baja resolución y con alta exactitud al mismo tiempo eso es hay que tomarlo mucho en cuenta no siempre que el escaneo se vea increíble significa que es exacto porque eso es muy común en escáneres sencillos económicos como el Ribo Point por ejemplo que se puede ver muy bien el escaneo pero la exactitud es mala bastante mala y también está el caso en el que la resolución es baja pero la exactitud es buena y podemos tener ambos pero como mencionaba casi al inicio el peso de los archivos es tan alto que no los podemos mover y no tiene caso tener ese nivel de resolución si no podemos hacer nada con el escaneo más que mandarlo a imprimir al trabajar con un escáner pues es calibrar el escáner pintamos la pieza con el spray si es que se va a pintar ajustamos parámetros de escaneo y colocamos marcadores y procedemos a digitalizar la pieza la pieza se puede digitalizar en distintas posiciones y después en el mismo software del escáner podemos alinear las diferentes tomas también tapamos huecos que puedan llegar a tener las piezas mejoramos acabados de las superficies podemos aplicar algunos filtros de suavizado por ejemplo o de ruido sobre todo para poder eliminar algunas texturas que pueden llegar a tener pues alineamos también la pieza con los ejes del software en este caso que tenga vista frontal superior lateral para que esté bien orientado y podamos hacer ingeniería inversa ahí con la pieza ya de ahí pasamos el STL a nuestro software más adecuado para tratar la información o si se va a imprimir en 3D pues lo pasamos directamente ya como STL al cortador si queremos hacer algunas ediciones que es lo que querríamos por ejemplo en barrenos que ya había mencionado que los barrenos no salen por ejemplo en Solid Edge pueden hacer una operación booleana a su STL y pueden ahí ya dejar bien barrenado de manera casi exacta la pieza vale y bueno eso sería de la teoría no sé si tengan de momento alguna duda ah perdón los escáneres también los escáneres dentales Shining 3D también es en quien trabajamos la parte dental si pueden usar un Inscan SE y un SP por ejemplo para el área dental pero el área dental sé que requiere o la norma o como lo mínimo aceptado por los odontólogos son 0,02 milímetros así que este incluso se queda lejos y aunque estuviera permitido el hecho de que la tornamesa solo tenga un grado de libertad o sea que solo pueda girar en el eje Z hace tedioso el escaneo de las arcadas por ejemplo entonces Shining pues tiene lo que es el autoscane de SX Pro el autoscane de SX y el autoscane de SMIX por ejemplo para el escaneo de arcadas o de los diferentes tratamientos que se puedan llegar a obtener acá por ejemplo pueden escanear una toma de impresión directa pueden escanear la pieza que se obtiene al ponerle el alginato en los dientes del paciente pueden poner la cucharilla sobre el bueno ya ha removido la cucharilla el alginato y ponerle el escáner y ya tiene el escáner un modo de trabajo que permite obtenerte el positivo de la impresión de la toma de impresión y están también los escáneres intraorales en este caso ya estamos en el ahora el scan 3 que es un escáner intraorales como un cepillo de dientes se hagan de cuenta y este se introduce en la boca del paciente y se pasa por todos los dientes para tener toda la digitalización de la boca igualmente la oclusión que la oclusión es cuando ya está cerrado los dientes igualmente pasamos el escáner con los dientes cerrados del paciente como normalmente es su mordida la registramos y pues se mantiene esta alineación como se ve acá en la imagen del fondo estos escáneres como el oral scan 3 ya tienen una exactitud que ronda puede rondar de unas 8 micras a veces 0.008 milímetros hasta 20 micras 25 micras dependiendo de las condiciones del escaneo el auto scan des x pro igual normalmente tiene una exactitud de unas 10 micras y este tiene dos grados de libertad tiene lo que es la tornamesa giratoria en z y tiene su brazo que nos da también otro eje me parece que sea el eje y y con este tiene un software especial que hace que la tornamesa y el brazo se muevan de manera articulada para por ejemplo obtener el escaneo completo de una arcada o el escaneo completo de lo que serían los dados entonces tú puedes hacer el registro de todo el tratamiento de un paciente de manera muy automatizada con todos sus diferentes modos de trabajo y para los que sepan del tema a un auto scan de zx pro le pueden montar lo que es un articulador el articulador pues es para que podamos tener la oclusión del paciente fuera de la boca y pues el articulador también se puede colocar ya sea sobre la tornamesa o también lo podemos configurar para que se quite el brazo no estorbe durante el escaneo y podamos colocar el articulador ahí para escanear miren así este es el articulador entonces pueden escanear con el articulador para la oclusión por separado escaneamos las arcadas o la toma de impresión y con la toma de impresión obtenemos el positivo podemos escanear también puentes los dados y tiene esos diferentes modos de trabajo para que nos automatice sobre todo lo que es la alineación miren ahí por ejemplo está escaneando la arcada con el articulador con eso obtenemos la oclusión del paciente escaneamos por separado las arcadas y ya el escaneo completo de la arcada se alinea junto con el escaneo principal los dados también por separado para colocarlos en el modelo principal si es que al paciente le faltan coronas por ejemplo o dientes completos es un escáner de luz azul y como dije tiene una exactitud de 10 micras vale pues ese sería el panorama de escáneres que manejamos acá en 3D Market no sé si hasta el momento tengan una duda y si quieren pasamos acá a la vista del software del escáner no puedo enfocar hacia el escáner pero si quieren ver ahí como el en vivo de un escaneo pues ahí se puede dale con eso y terminamos con las dudas si perfecto voy a usarlo con una resolución un poquito inferior al tope si se puede ver ahí el software del escáner si se ve claro y fluido gracias muy bien lo voy a usar este es el HX es un escáner HX lo voy a usar en modo láser vale ahí se empieza la vista previa de nada más los láseres y en donde estoy escaneando pues tengo una multitud de marcadores que me ayudan a digitalizar la pieza la pieza no tiene tantos tiene nada más al menos en esta vista unos 6-7 marcadores los marcadores dejan agujeros pero los podemos tapar después entonces aquí ya estamos en la interfaz de escaneo aquí podemos ajustar brillo si es que no es no es adecuado para la pieza y comenzamos ahí a a digitalizar acá el software me dice que tan lejos que tan cerca estoy de la pieza miren ya puedo comenzar el escaneo pues estoy moviendo aquí el escaneo muy rápido y no se pierde no tiene ningún problema ahí nos movemos lento vamos pasando alrededor de toda la pieza como es un escaneo láser tenemos que hacer pie todo en las líneas láser para la forma de la pieza no puede haber ninguna sección en la que no hayan pasado las líneas si no no se va a la defensa el himno software te va dando indicaciones en la parte de abajo se notan así es si nos perdemos ahí nos dicen y del lado izquierdo me dicen si estoy muy cerca donde llegamos pues ya tengo que prestar atención de cerca de la malla para ver es rapidísimo si de hecho así es hasta eso es un poquito lento su hermano mayor es tremendo para lo que respecta a los dos sus dos sus tres hermanos entonces ahí por ejemplo ya es completa la usamos y podemos borrar lo que está de exceso ahí por ejemplo no importa que nos llevemos algo de la pieza ya que lo podemos completar con otra perspectiva añadimos un nuevo proyecto para la segunda toma también algo tomar en cuenta ahorita que estoy escaneando la calidad que se ve ahorita del escaneo no es final es solamente un preproceso para que no esté muy cargada la computadora durante el escaneo si hay que tener una computadora dependiendo del escaneo hay que tener una computadora sencilla o bastante para poder y que incluso permita la apertura del programa o que podamos escanear mínimo algo adecuado entonces aquí yo no vi la pieza en la mesa el escaneo este segundo escaneo no va a salir en la misma posición del otro va a salir alineado pero ya con las herramientas que tiene aquí el software podemos alinearlo justo en ese momento la calidad de tu transmisión se reduce al mínimo supongo que es porque también la computadora está trabajando con todo esto es este exactamente o sea que bueno que nos lo muestras justo bueno hay que considerarlo también ustedes han visto que en las clases pues también a mí de repente me pasa con mucho menos que con un escáner pero bueno es parte también de que ustedes no estarán dando una clase cuando estén escaneando si es que tienen que trabajar de esto así es sí mira aquí todavía no no estoy usando mucho RAM porque por eso no agarré el tope del escáner pero si está un poquito estresada la computadora y con el escáner intraoral si tienen que tener mínimo los 32 gigas de RAM para que no se tarden más con el paciente hay que ver por el confort del paciente y para ello hay que tener una computadora que aguante todo esto voy a encender la cámara mirándose allá para que podamos ver el escáner y lo desconecté vamos a utilizar los distintos modos de delineación y luego este modo automático bueno dos modos automáticos que es con los marcadores y en este caso como ven pues puedo moverlo bastante rápido el seguimiento es de parte del equipo nada más que tengo que escanear un poco lejos del foco de la cámara porque la distancia de trabajo de este escáner es un medio metro bueno por ahí podemos ver bastante como la la calidad de la imagen se reduce pero pues es parte también del del efecto ¿no? de del trabajo que está haciendo el escáner del trabajo que está haciendo la máquina y de que pues todavía está generando video para poderla transmitir pero bueno aparentemente el software es muy fluido o sea no tiene ningún internamente está trabajando bien el software solo nosotros lo estamos viendo muy muy este pixelado ¿no? pero funciona muy bien así es y ya voy con esta sección también entonces igual acá en esta fase vean como he estado borrando parte de lo que está de sobra ya podemos ya podemos alinear las tres tomas que tenemos y ya está y ya está el interior pues se puede mejorar un poco pasando más el escáner de manera tangente a estas caras en otras perspectivas quizá colocando la pieza de otra forma ahorita no es relevante para para lo que vamos a hacer así que de aquí la información está al 50% está procesada solamente la mitad y falta mallarlo así que ya aquí vamos a mesh model y acá por ejemplo si vamos a imprimir en 3D pues agarraremos el método watertight para que sea un STL 100% relleno este sólido que no tenga estas aberturas si lo dejamos un watertight normalmente así es para ingeniería inversa y para metrología porque no queremos que haga información de fantasía vale necesitamos que todo sea real como tal cual como es el objeto entonces ese es para 3D lo ponemos watertight y va a cerrar todo vamos a dejarlo watertight vale calidad media para todo lo que van a ser rellenos extras un suavizado bajo no es necesario usar demasiado con este escáner vale el filtro podemos definir una cantidad máxima de polígonos para que no se sobrecargue a la computadora que llene los marcadores de una vez y dejamos que procese el equipo y ahí está tenemos un STL no sé de qué tal se vea por allá se ve aquí bastante bien no sé si se pueden se pueden compartir capturas de pantalla en aquí en el chat si verdad no estoy seguro creo que sí podemos intentar vamos a ver creo que no creo que tiene que ser desde el drive pero si este sería el resultado y vean todo está tapado la calidad es bastante buena y todavía se puede más todavía podemos bastante más el escáner tiene la resolución de hasta 0.05 milímetros pero pues ahí ya empezaríamos a ver todos los todo el ruido de la impresión porque es una impresión 3D la que acabo de escanear y pues ya se empezaría a ver los defectos de las capas y uso demasiada resolución vale y bueno de aquí pues ya puede ir a la impresora podemos seguir utilizando algunos post procesadores para suavizar más rotar rotar normal alguna posición las normales perdón podemos usar el corte por plano hacer el espejo la pieza podemos aquí aquí en este software podemos medir nada más de punto A punto B por ejemplo ahí cuánto media de ahí acá si usamos software especial como Gum Inspect por ejemplo de parte de Car Size podemos ya hacer mediciones más exactas de diámetros por ejemplo guardarlo acá afuera es Gum Inspect y acá podemos por ejemplo vamos a evaluar algún barreno que haya estado mejor construido no hay muy buenos no hay muy buenos barrenos vamos a bueno voy a usar ah sí este de acá este cilindro por ejemplo si quisiera medirlo puedo utilizar la herramienta de cilindro automático y con un control y un clic izquierdo sobre la superficie cilíndrica ya lo auto ajustó un cilindro y aquí me da su medida por ejemplo vale su intención no es solamente darme la medida y distancias pero pues podemos como ven aquí obtener esas dimensiones rápido podemos sacar estos dos estos dos cilindros y obtener la distancia entre centros por ejemplo igual acá estos espesores podemos definir un plano un punto proyectarlo sobre el plano y obtener esta distancia vale y bueno y pues aquí ya pasaremos ahora sí con la sección de preguntas y respuestas cómo los pueden localizar por si alguien tiene alguna duda de de algún 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 escáner que le haya interesado sí por supuesto pueden contactarse al correo de ventas arroba 3dmarket.mx pueden darse una pasada por la página a nosotros nos gusta que los precios estén a la vista para no estar este pensando oye cuánto costará y esperar a saber cuánto costará para que ya de una vez sepamos este qué inversión podríamos estar necesitando ya si necesitan asesorarse con nosotros pueden este de una vez en el chat de aquí preguntar pueden chatar con alguien este ahorita está está desactivado el chat porque es este sábado pero pueden contactarse a través del chat a ventas arroba 3dmarket.mx y el teléfono permíteme puede ser cualquiera de estos teléfonos que tenemos acá tiene sus cursales en Ciudad de México Monterrey Guadalajara y Querétaro este y bueno voy a dejar también abajo en la descripción del video los teléfonos y los contactos por si quieren contactar a alguien Carlos un gustazo muy ilustrativa y muy muy productiva la charla creo que a muchos nos dejaste por ahí con la boca abierta un poco de tanto que podemos ampliar el conocimiento al respecto habrá que ver pues igual que en la impresión 3d para qué lo quieres para qué quieres tu escáner qué objetivo quieres cumplir y a partir de ahí pues tomar una decisión Carlos muchísimas gracias por tu tiempo y por la charla que nos has regalado amigo gracias a ti aquí estamos que tengas excelente fin de semana igualmente hasta luego a todos gracias 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 gracias